Te lloraré y así te lloraré Eres Rey de los Cielos, Eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús el Señor Tu gobiernas en toda la creación El visionero A mí, a mí, yo quiero Padre, padre, padre No, 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 no Ya para concluir Sobre este signo Es que nosotros cristianos Leíamos sobre unos Hermanos separados Que me pareció muy interesante Dice Que 300 años antes de Cristo Se vivía la fiesta de Halloween Halloween es brujas Y mira lo que decía Los celtas celebraban una fiesta satánica Llamada Halloween Y sabes que significa Es una oración a brujas Y mira Y solamente lo entendí Estando en la comunidad Que no deberíamos cantar eso Solamente hemos leído una oración a Dios Hoy en Cristo es mucho disfraz Y ustedes De electricista De abogado De veterinario De payaso, de doctora Perdón, de Profesora y de anzalina Y todas estas vocaciones Así es que De ir a disfrazar a tus hijos No de monstruos No de diablo No de brujas